Bueno Guillermo, conclusiones que te deja esta clasificación No fue buena, la verdad que no fue buena Así que, nada, trabajar para mejorarlo ¿Qué te demostró el auto en esta clasificación? Demostró que no es lo que yo pretendo con el auto No, 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 no lo noto, rápido, ágil No lo noto bien Si bien es un auto nuevo y falta trabajo Me imagino que esperabas otra cosa Si, si, nos habías ilusionado por ahí con las pocas vueltas que dimos Que íbamos a estar mejor, pero bueno, habrá que trabajar No hay que descartar nada Justamente te iba a decir, estabas con buenas expectativas Y hasta casi que, podríamos decir que hasta te cambió el semblante un poco Bueno, pero lo vamos a acomodar Es un equipo capacitado para eso, así que Vamos a trabajar para corregirlo Escuchaba que el auto va un poco de trompa, ¿cómo va el auto? No va bien, sin dudas que no va bien ¿Cuál es la solución? No la sé Si no, la hubiese hecho Pero bueno, hay que intentar mejorar ¿En comparación con el otro auto, mejoró o no? Hace lo mismo, parecido ¿Es parecido como el funcionamiento? Sí ¿Te preocupa? ¿Te vas preocupado hoy sábado? Ah, bueno, me preocupa que pasan las carreras y no podemos evolucionar Eso dice Chao